¡Pero activen esto, P! ¡Ah, de verdad! ¡Mira, P! ¡Mira, P! ¡Mira, P! ¡Mira, P! ¡Mira, P! Perdón, es que... ...estaba, estaba... ¡Munición! ¡Por debajo! ¡Ojo, ojo! ...cargado mi arma... ...y a Brian de ahí, fíjate... ¡O a ti! ¡Sí! ¡P! ¡P! ¡Está agresivo! ¡No me juegas! ¡Qué pendejo! ¡Se cagó ya! ¿Quieres jugar así? ¡Ya se cagó ya! Quieres jugar agresivo, ¿no? ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Lo jalan! ¡Lo jalan! ¡El fumón, el fumón! ¡El turri, el turri! ¿El turri? ¡¿Dónde está? ¡Tú durame a la derecha! ¡Tú durame a la derecha! ¡Tú durame a la derecha! ¡Sube! Creo... Ay casi... ¡Está mal! ¡Subió! Brian a ahí va por ti! ¡Va por ti Brian! ¡No llega! ¡No llega! ¡Sí cagando! Se muere, se muere Vamos a ver el modo, vamos a ver el modo, cabrón No lo ha contado, no lo ha contado Hay un hunter que espero lo hayan matado ¿Lo ha entrado? Ay, que tonto, que tonto, me ha ido a su cara, pe Madre turri ¿Eso es el tango? Se está temblando todo ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo salqué, güey! ¡Madre! ¡Buah, Brian, te acá! Dale, dale Dale, dale, mate ¡Hola, bolotón, ¿no? ¡A la mierda! Gracias ¡No! ¡No se ha cagado, güey! ¡Oh, el low, y se ha quedado ahí! Está bien como torreta ¡Ayuda! 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 Uihh really ¡No puedo hacer nada! Nadie me rompon Ahora voy a intentar callarte ¡Uy que usa una baja! ¡No eres! ¡Sí, vien! ¡Dale, Ryan! ¡No muero bien! ¡Hoy estamos jugando en serio ah! Quieren ganarla, ¿no? ¡Eso es en serio!? ¡Jaja! ¡Deja, los pelees! Un alma, no, no Jajaja, lo queman en su causa ¿Cómo viniste al abuelo? Uy man, no, fello Sube al abuelo, hola, ni cagando Sube al abuelo, hola, ni cagando, sube Jajaja 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 No, ni te ven, tan ciego Van a bajar, van a bajar, van a bajar ¿Dónde está mi Brian? Mi Brian, dice Busca Inti, busca Inti, busca Inti Mi tank, fue mi tank, me confundí Se murió, se murió Ah, la miércoles, oh Hoy lanzará nada, baja un monito Jajaja 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 Vete a Joaquín, ¿quién tiene un zombi de agarro? ¡Ah, la mierda, la roca, va! Ven, pe, Joaquín Ah, vamos a acordar, pipipi Mejor, mejor Esa roca, la canela, pe Venga, seguí Brian, ¿no estás? Sí No, no lo reto Pero que no me gusta, es que se van a agrandar, pe Mira el bot Gozo el bot A su madre, más roca Marroca, menos golpe Metele puñete, no, pe No era pa que lo mate, pa que no esperen, pe Déjame soltarlo No, pero nos pasaron el B No, no pasaron ¿Quedrá en revancho? Sí Ahí está A su madre Tan activo, o sea, tan activo ¿Qué fue? ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, hola! ¡Oh, ya se! ¡Oh, ya se! ¡Ya lo activo! ¡Sácalo! ¡Me cagamos, Brian! ¡Tienes que ya! ¡Ah! 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 ¡Ayuda, Brian! ¡Ale! ¡Lakamao! ¡Viene muy bien por ustedes! ¡Ay! ¡No tiene ni idea! ¡No tiene ni idea! Ay, pero... ¡Puente! ¡No puedes estar! Me estoy dando push, tranqui ¡Ponte las piedras, Chimis! ¡Bueno! ¡Se taraba! ¡Me cagó nada! ¡Se taraba! ¡Se taraba! ¡Se taraba! ¡Se taraba! Ahora, ¿cómo ya sabemos? ¡Se vuelve a cagó todo! ¡Ale! ¡Ya, ya! ¡Como salga! ¡Como salga! ¡No estás seguido! ¡Vamos seguido! ¡Vamos seguido! ¡Vamos seguido! ¡Ale! ¡Ale! ¡Empujo y nada, Pe! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos al lado y me agarra, Pe! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Viene de ahí! ¡Viene de abajo! ¡Lanzó! ¡Ya! ¡Nada! ¡Puta, Mario! ¡Ahí me limpié los co... ¡Hoy me llega, Pe! ¡La canela! ¡Puta, Mario! ¡No veo, no veo! ¡Está subiendo, ¿qué era el tank? ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Está acabado! ¡Ya ni llega, ni llega! ¡No, no llega! ¡Oh, quién está quemando! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Yo sé ese, Brian! ¡Cubre! ¡Ay, comons! ¡Está malo! ¡Ese huevo! ¡Ese huevo! ¡Ese huevo! ¡Aguanta, vale! ¡Aguanta, vale! ¡Aguanta, por lo que p***! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Ni subir fuego, Pe! ¡Ese huevo! ¡No! ¡Por qué le dices huevo! ¡Se muere, se muere! ¡Bien! ¡Uh, uh, uh! la boca la madre el choque entra entra Braden cae cae buena mira esa ciudad la que anda no cae pero estará adicto donde te coges al mismo jajajaja muy focuseado fue el daño igual ah la única nomás esa mula de tu coca se va a notar yo le pusiera su punchete se de tu madre o otro bepe que haces acá conmigo a tu muere ya que se lo matan los dos ya bajatele se bajatele se bueno, bueno, bueno bueno chimbis, bueno para que se pone pe ahí te busca, te busca matala, matala, matala abajo, abajo, abajo matalo puta madre jajaja 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 no has espado jajaja jajaja uey, estan quemando todo huuevo uey, me llego esa Melepe desde lejos jajaja que se la viva veja que se la viva que la viva el abuelo que se la viva Solito se quema Ese mismo imbécil se baja la vida Ya eso pero ya Mátalo Causa, mátalo Oh y sigue vivo Oh y sigue Su madre A la mierda sigue vivo Oye como aguanto Jajajajajaja Oye ay Oye ay ayuda que haces aguajo No Sube 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 El tank sube Uy mira que me Hay que se queme mas pecho Más pecho Más pecho gente Cuarto Ay no seguro tenemos que jugar ya tenemos que jugar ya que asco Ah no esta arriba ahi el tank Cuidado, cuidado. ¿Donde, donde? Allá arriba, P. El cuarto. Allá, allá. Lo jodí. Dale, dale. Ya le bajé la mininita de la... Está aguantando ahí abajo, ya. Estoy esperando que bajen ustedes. No bajen, no bajen. Quédense ahí. Allá vamos. Ya, ya. Cúbrame, P. Va a venir de allá, que lo voy a cubrir. Está acá, ya lo vi ya. Está buggeado. Está buggeado. Está buggeado. Está buggeado el tank. Está buggeado el tank. ¡Tank uo! Disparen a través de la bat, la verdad. Yo desde aquí sí le hago llegar. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¡Oy! ¡Dale, viene! Bueno, bueno. Voy por Piddle. El tank está buggeado. Estoy aprovechando. ¡No! Ese Chimmy se deja a vomitar, P. ¿Lo ves ahí, Bryon? Ayuda, 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 ayuda. Ayuda. Ahí está también arriba, Yan. Ya, ya. El tank. Mábao. Más haamız. ú ¿De la kinder? Ya es esto? ¡Se murió! El tank está acá. El otro tank está acá. ¡Está acá, está acá! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Ayuda, ayuda! ¡No puedo, no puedo! ¡Aguanta, aguanta! Te voy a quitar. El de allá de ahí, te emociono. ¡Ahí tenemos dos! 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 ¡Oh, arriba estaba! ¡Causa! El peor año, el bot no más era ¿A quién se acerca? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hace rato se hubiera escupido ahí, pues ahí es la voz ¡Cubro pase! ¡Cubro pase! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Debe ser truco de Bryan ¡Así es! ¡Mala! ¿Se confía? ¿Y ahora de no dejar ganar o cómo es? ¡Bien! ¡Mira P! ¡Cuántos Hunters! ¡No quiere pasar desapercibido la cara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pierdo visión! ¡Causa! ¡Ya! ¡Mira P! ¡Mira P! ¡Mira P! ¡Mira P! ¡Mira P! Mata P, queda en revancha Si no? A la mierda Mira donde me han mandado Baja causa, baja causa como 3 Hunters bot ahí Uy pucho, un 3 Hunters weu A la mierda A Tokyo, Chimis Estoy ahí weu No les mando nada Pi 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 Mucho ya con este papu Mucho se cree ya me dio el pincho Ve, me esta buscando a mi en vez de A muere pu Ganamos Tomame